¡Chantito! ¡Muy bien que estoy! ¡Muchas gracias! ¡Esto va a ver! ¡Fuerte el aplauso! ¡Humilemente! ¡Muy rico y inteligente! ¡Miki! ¡Tan bonita como va! ¡Tan bonita que la mía! ¡Ven y mira que yo veo aquella moneda de carita! ¡Noche de luz y color! ¡Muy bien de la primavera! ¡Se ha dejado de ver también un cajón de fría! ¡Dónde se acorde que siento yo! ¡Muchas gracias! 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 Y nadie me dice, ah, 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 ¿dónde está? Ya para ver, que me está haciendo Y el congreso que está contenta, oh, ¿qué? ¡Samba! Sigue callo, sigue callo Voy a cantar tus eventos, tus cualidades en la sed Y de lo que es el frente, pues ven, no te vuelvas a ver Y de ver las apariencias, en el posicio de mi mano Y solo tomas el serio, jamás Un ciudadano, el canto que a ti te asusta Un ciudadano, oír lo que no le gusta Un ciudadano, el canto que a ti te asusta Un ciudadano, oír lo que no le gusta Un ciudadano, el canto que a ti te asusta Y hay bellas apariencias, el negocio lo trae Y son lo más sencillo que suma el ritmo para que Ciudadano, el canto que a ti te asusta Ciudadano, oír lo que no te gusta Ciudadano, el canto que a ti te asusta Ciudadano, oír lo que a ti te asusta Ciudadano, oír lo que a ti te asusta Ciudadano, el canto que a ti te asusta Ciudadano, el canto que a ti te asusta Ciudadano, el canto que a ti te asusta para que yo pueda sentir un poco de suerte sin felicidad piénsame que nunca te lo cubra por eso mi amor yo te sigo de la manera que me provoca mentirosa, mentirosa mentirosa, mentirosa mentirosa, mentirosa boca mentirosa, mentirosa mentirosa, mentirosa boca que sabe mentir poquita que cuando cante el chato ni mentir mentirosa, mentirosa poquita mentirosa poquita mentirosa boca mentirosa y aquel que me llama el pecho que se ha cansado y que se lo monta donde está tu rica que me dio tu rica boca mentirosa mentirosa poquita mentirosa poquita mentirosa ese heredero que me da tu boca es una cosa quedarte conmigo por eso mira como yo te sigo de la manera que te provoca mentirosa 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 o tal amor mentirosa ¡Alejate de ti, no te lo vayas! Tu humor es una pobreza que me lastima Contigo, yo te digo para todo Y en mi corazón te siento como un hijo Me encuentran a todos los más que me amigas Amores, no lo puedo que me feste Me encuentran a todos los más que me amigas Amores, no lo puedo que me feste Me encuentran a todos los más que me amigas ¡Llegando! ¡Alejate de ti! ¡Llegando! 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 ¡Lleg No me importa la forma que me dirá Amores como tú no te Se encuentran en doble la planilla de esquina Amores como tú no te presió Se encuentran en doble la planilla de esquina ¡Ey! 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 ¡Ey La abuela, la abuela. 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 La abuela. La abuela, la abuela. La abuela, la abuela. La abuela, la abuela.